Bueno, mardito, pero deja el micrófono quieto, por favor. No. Te voy a cagar. ¡Penalti! No puede ser, marico. Y la patea, este imbécil. No, marico, la va a cagar. La va a cagar, marico. La va a cagar. La va a cagar. No te digo yo que la va... Clip.